buenas qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo antes de empezar como siempre agradecer a todo lo que apoya en este canal quiero hacer un vídeo cortito explicando el código de colores de instalaciones trifásicas siempre depende de la normativa de cada país bueno acá en argentina es así sería las tres fases rs y t después está el neutro y la puesta tierra para la r vamos a usar un color marrón para la s el color negro hay una canción que describía las tres fases no recuerdo ahora si se acuerdan ustedes dejen en los comentarios y suscríbanse en el canal y activan la campanita bueno dijimos para la r vamos a usar el marrón para la s el color negro para la te vamos a usar el color rojo para el neutro vamos a usar un color celeste y para la tierra vamos a usar el verde amarillo sí si se dan cuenta se respeta como la monofásica la monofásica usamos también para la fase estos tres cables cualquiera de los tres cables y mantenemos el neutro con celeste y el verde amarillo como tierra bueno la trifásica sería igual las tres fases rs t se mantienen los colores como una monofásica dijimos r marrón s negro rojo bueno espero que les haya gustado el vídeo si te gustó dale like activa la campanita compartirlo para que lo vean más las personas gracias por apoyar este canal nos vemos en el próximo vídeo chau